Gilles Ford, un hombre de 54 años, entregado a la vida de la fotografía, del cine, entre otros, decidió hace 10 años emprender un nuevo camino y proyecto alrededor del mundo para conocer de primera mano la cultura, pensamiento y percepción de los niños. Y es cuando llegué al día que me pedí a Serena de hacer un auto-portrait con un papel negro y un crayón blanco para ver la plaza que ella tomaba o no en el cuadro y ver el gráfico. Este proceso que es el gran comienzo de esta aventura. Hace 10 años, así como lo hizo con su hija, lo hizo con otros niños para que realizaran un auto-retrato en un vidrio. En Pereira, el proyecto lo realizó en la Fundación Enfants 232. Hoy vuelve a Colombia y queda sorprendido con lo que ha encontrado, sobre todo el trabajo que realiza la Fundación. En Pereira hay algo muy raro que se pasa en el mundo. En Pereira hay algo muy raro que se pasa en el mundo. Ciertamente porque los niños que están aquí han tenido la oportunidad de encontrar un espacio artístico que considero que es único. Aquí, en la Fundación, podemos hacer de la danza. Aquí en la Fundación, los niños pueden hacer el baile. De la música. La música. Du dessin. El dibujo. Du teatro. El teatro. Y veo de los niños, 10 años después, que son mucho más abiertos, que están dispuestos, que son alegres, que tienen confianza. Entonces, eso debería ser el inverso. Pero en otras partes suceden al inverso. Porque los niños que entran a la Fundación son de los niños fragiles. Porque los niños que llegan a esta institución son niños demasiado fragiles. Con una historia difícil. Con unas historias difíciles. Con un ambiente familiar también difícil. Yo he trabajado con niños en Japón. Yo he encontrado niños en Japón. En Francia. En Francia. En Australía. En Australia. En los países ricos. Y son niños y niñas que tienen menos confianza que los que hemos encontrado aquí. Para Gilles, la educación artística es muy importante para los niños. Sobre todo para el desarrollo no solo de su creatividad, sino de su personalidad. Además, el arte es importante en la vida de las personas que en algún momento han sido vulneradas para así superar esa etapa que los ha dejado marcados. Y yo estoy, en este momento, yo puedo constatar que la educación artística es demasiado importante. Un niño que tiene, que está en dificultades y que tiene problemas en su aprendizaje escolar. Que tiene problemas en matemáticas. Que tiene problemas con matemáticas. Que tiene malas notas. Que tiene malas notas. Que va a manquer de confianza en lui. Y que pierde confianza en sí mismo. C'est por ça que pour moi, l'éducation artística est très importante. Pero que con la educación artística se logra cambiar. Es por eso que para mi, la educación en el arte es muy importante. En la educación, lo más importante es darles confianza a los niños, para que sean personas independientes y puedan explorar y desarrollar las actividades. Artísticas. Y en revenant dix ans après, là où je suis passé. Cuando yo puedo venir después de diez años y ver lo que ha pasado. Je me rends compte que il y a des enfants qui sont différents en fonction de l'éducation qu'ils ont reçu. Yo encuentro niños o jóvenes que son diferentes a la educación de las que he encontrado en otros lugares. Para él, hay una frase de Picasso que siempre lo acompañará y hace parte de este bonito proyecto que realiza. Yo quiero simplemente repetir la frase de Picasso. Picasso ha dicho, j'ai essayé toda mi vida de dessinar como un niño. Picasso ha dicho, j'ai pasado toda mi vida para tratar de aprender, a dibujar como un niño. Para encontrar la creatividad. Para encontrar la creatividad. L'enthusiasme. El entusiasmo. El primer degré. El primer grado. Pas de intelecto. No un aprendizaje intelectual. En France, en France, on dit à la chéprise. À la chéprise. À la chéprise. Être et ne pas paraître. Être. Es el de ser y no parecer. Para su hija Sirina, al principio todo era muy difícil y no lo entendía. Pero ahora siente orgullo por esa bonita labor que realiza su padre. Y cuando tenía, cuando era pequeña no entendía lo que hace y fue muy triste porque mi padre fue en muchos países y era en Francia con mi madre pero no tenía a mi padre. Pero ahora tengo mucha suerte porque puedo viajar mucho y yo sé que tengo mucha suerte. Y me gusta el trabajo que hace y ahora puedo entender qué está haciendo y veo que es una grande suerte y una grande cosa y estoy feliz. En el arte no existe clase social, estratos ni mucho menos raza. Es un trabajo sobre el arte, sobre un trabajo político también, sobre la paridad entre las mujeres y los hombres en el mundo, sobre el nazismo, sobre muchas cosas. Y es importante ver que solamente con un dibujo podemos hablar de muchas, muchas cosas. El dibujo describe nuestra historia, expresa todo lo que somos y lo que una vez fuimos. Recorrer el mundo con un vidrio de ventana te hace ver todos los potenciales que poseen todos estos niños.